Hola Rodríguez, notario público número 21 en Celaya, Guanajuato. Bueno, pues hemos estado los notarios activos en el servicio social y sobre todo en esta quinta jornada de asesoría jurídica gratuita para nosotros pues es muy relevante estar teniendo la oportunidad de servir a la ciudadanía, de acercarnos a la ciudadanía en general y aquí en los patios de la Presidencia Municipal nos dieron un espacio con el objeto de poder atenderlos de manera directa y es congratulante que tuvimos pues una asistencia notable, vamos a dar el informe en un momento más acerca del número de personas que pudimos atender y lógicamente que esto es gracias a que los compañeros del Colegio de Notarios estuvieron presentes de las 9 a las 11 de la mañana diario, todos los días hábiles del mes de septiembre y pudimos atender a toda la gente que requería nuestros servicios sobre todo para orientarlos tanto en materia testamentaria como en materia general y esto nos permitió tener un contacto directo con todos los ciudadanos que pudieron ante nosotros aquí en Celaya, Guanajuato.